¡Otta o tres! ¡Otta o tres! ¡Otta o tres! ¡Ay! ¡Aquí sí se delineve! ¡Qué buena! ¡Buenas tardes, buenas tardes, Costa Rica! Este programa con esta energía lindísima que nos transmite Neto, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes, Neto. ¿Qué tenemos por ahí? Vea, Janet. Tomadito cherry. Vea, Mari, les tengo por acá algo delicioso que está preparando ya. No sé si ya empiezan a llegarle por ahí los aromas. Buenas tardes, tenemos un programa cargado apenas para que usted disfrute sobre todo. Hoy, el juego que ha enamorado a Costa Rica. Un día deberíamos de jugarlo. ¡Ay, no! Hoy salen como, vea, como el osito del pan. No, y los invitados que tenemos se van a morir de brisa. Yo confío en ellos, yo confío en ellos. Así que, chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes también. ¡Qué buena tarde! Ojalá la pasen increíble. Y conéctense a las redes sociales. Les manden las fotos, saludos. De verdad que queremos saber en qué anda, mi querida Yanisquita, ¿verdad? Bueno, yo ya me estoy acostumbrando a estar por aquí viernes, lunes y hoy martes. Yo ya me siento como parte de la familia. Bien, bien, bien. Está muy bien. Este equipo me gusta muchísimo. ¿Y qué les parece si vamos haciendo la comidita, verdad? Una vez, qué rico. Véngase por acá porque aquí hay un conocido de la casa, mi querido amigo, Eric Zumbado. ¿Y yo qué? Le robé los tomates. Yo qué lindos tomates. Eric, me parece simpático esto de que vi que la receta se llama pasta de arroz. Sí, eso se llama rizoni. Rizoni, o sea. El rizoni es una pasta en forma de arroz. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué será? ¿Será muy fino para nosotros? No, hombre, cero, cero. ¿Usted cree que yo voy a venir aquí a jugar de cherry? Entonces, vamos a ver los ingredientes para hacer esta comida deliciosa del día de hoy. Para hacer esta pasta de arroz con tomate, mozzarella y queso al sartén. Ah, Eric, lo hacemos al sartén, entonces. Ah, sí, sí. Usted sabe que yo soy el amigo de los sartenes. Sí, de hecho, Eric, es súper práctico. ¿Qué necesitamos? Bueno, les voy a decir que necesitamos 200 gramos de rizoni pasta de arroz. Eso hay que buscarlo en el súper, ¿verdad? Sí, pero sí lo venden. Ok, eso es fácil, dice, hoy aquí le enseñamos nuevos ingredientes. Con dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla, una caja de tomates cherries, como esos que tenía yo en mis manos. Necesitamos también tres dientes de ajo, medio rollo de albahaca, media taza de crema, dice que media cucharadita de orégano, media pechuga de pollo y vamos a ver si necesitamos algo más, mis queridos amigos. Eso es lo que necesitamos, querido amigo Eric. Sí, muy bien. Vea, Gillo, porque habrá gente en la casa que está como que pasta de arroz. Sí, ¿qué es eso? Mira, enseña usted ahí que tiene el foie. Ok, vea, les voy a enseñar por acá. Esta es la famosa pasta de arroz, entonces. ¿Ves? Es pasta en forma de arroz. Ah, por eso se llama Rizoni. En el supermercado lo venden, usted lo encuentra, lo va buscando, pero si usted dice, yo quiero preparar la receta y no encontré la pasta de arroz, puede hacerlo con caracolitos, puede hacerlo con coditos, puede hacerlo con cualquier pasta corta. A mí es que me parece muy novedoso y muy divertido. Sí, está chiva, pero ¿cómo es la cocción? La cocción es exactamente la misma. O sea, la cocción, vea, aquí estoy cocinándolo, vea, ahí está. Y él va a crecer igual que hoy. Ajá, es más, ya este muñeco está para salir. Ajá, pero ¿cuánto tiempo más o menos lo dejamos aquí? Igual como si fueran unos macabros. Sí, o sea, como los 10 minuticos máximo. Ok, ok. Pero vea, entonces aquí ya yo lo puedo ir sacando, Gillo. Ajá. Ah, sí, Eric, vea, eso sí es, esto es nuevo para mí. Entonces es pasta que ya pueden conseguir ustedes, que tiene esta forma de arroz y que va a servir para hacer esta receta. Y también tú dices una cosa, esto en el mercado nacional no es nuevo, esto existe hace años. ¿En serio? Ajá, pero años de años de años, o sea, yo de conocerla tendría unos 15 años. Lo que pasa es que uno siempre opta por la pasta tradicional, ¿verdad? Ajá. O sea, no sé, fettuccine, espagueti, linguine, alguna de todas esas. Pero, como estabas diciendo, si la gente quiere en la casa hacerlo con caracolitos, lo puede hacer perfectamente. Yo es que, sí, claro, es que yo la compro y sí me parece, cada vez que la sirvo a la gente, ay, ¿qué es eso tan vacío? Ah, sí, 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 es que se ve muy bonita, sí, sí. Se ve hermosa. Llamativas, llamativas, llamativas diferentes para nosotros. Entonces uno ya ahí la puede utilizar, Gillo, y le da un toque distinto a la receta de la casa. Porque yo sé que hay muchas, muchas y muchos señores en la casa, personas que dicen, ay, yo quiero hacer algo distinto. Aquí lo tiene y lo puede hacer de muchas maneras. Esto es muy estilo italiano hoy, ¿verdad? Sí, es más, por algo se llama Rizzoni, la pasta, voy a usar esto aquí. Por algo la pasta se llama Rizzoni, porque ahí, ¿ves? Ah, ok, ok, ahí está. Vea, voy a hacer una cosa, Gillo. Vea, así voy a poner aquí para que ustedes la comparen. Aquí está, vea, como. Ah, ok, ok, ok. O sea, porque es que, venga. ¿Quién quiere que la pruebe? Ay, obvio. Ah, ok. Yo, ¿qué quiere que la pruebe? Ay. No, 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 sí, la vamos a probar. Pruébelo porque va a saber la diferencia, o sea, no hay ninguna diferencia en el sabor de la pasta. Son macarrones de otro estilo, nada más, digamos, pero sabe igual, o sea, no hay ningún problema. Qué bueno, son macarrones. Son macarrones, así le decimos en la casa. Voy traduciendo, es pasta, es este, ¿qué más sería? ¿Cómo es que le dijo usted? Rizzoni. Rizzoni. Es Rizzoni. Ese es el nombre. Pero digamos, por ejemplo, de verdad, la podés hacer en frío, porque todo esto lo podríamos hacer en frío. Ok, ok, ok. Y hacer una ensaladita de pasta fría. Aunque sea mi profesor de cocina, don Carlos Mora, que le mando un saludo allá en Pérez, el león donde está, que todas las ensaladas son frías. Bueno, ahí está, entonces, hoy, entonces, vamos a poner a este Rizzoni, que como ustedes vieron, es una manera diferente de cortar por ahí la pasta. Parece arroz, pero sigue siendo pasta. Y Eric nos dice, ¿qué sigue en esta receta? Ahora sí, manos al pollo. Ahora sí, Eric, ¿cómo vamos a preparar este pollo? El pollo lo va a hacer simple, le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Ok. O vamos a hacerlo en sartén. Ah, sí, sí, sí. Y una pregunta, ¿esto lo vamos a volver a pasar acá después? Ahora le vamos a dar una para acá y para allá. Ok, perfecto. El pollo yo ocupo que se me ponga delgadito, entonces lo fileteo, como hicimos la vez pasada, ¿te acuerdas, Gillo? Sí, 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 que queda bien delgadito. Vamos fileteando el pollo. Eric, ¿cómo vamos con el proyecto? Eh, Toro Santo. Sí. Pero viento en popa. Muchísimas gracias a toda la gente que llega al restaurante Viera, cómo llega gente. De verdad los invito a que lleguen al restaurante. Qué color. El menú es muy extenso, muy bonito. ¿Dónde está? Para que la gente se ubique, para que diga, uy, qué chida, aparte que la zona es muy bonita. Se llaman los Ángeles de San Rafael de Heredia. Ajá. Ahí subiendo el Monte de la Cruz, de donde estaba aquel lugar famoso, el country que está ahí arriba. Ok. Ahí a mano derecha. Bueno, a la par de la afinada Puerta de Alcalá, que ya no existe. Que era famosísima. Famosísima la puerta. Janet, se enfiestaba ahí, María Fernanda, Gillo, Eric. Yo creo que todo el mundo fue algún día a la Puerta de Alcalá. A la Puerta de Alcalá a bailar, que no fueron ahí, ¿verdad? Hasta los que no bailábamos. Era muy bueno, era muy buena, era muy buena. Pero ¿ustedes qué no vas a cantar ahí? No he cantado, no he tenido el placer, pero mi papá sí. Ya no, porque ya lo cerraron. Ya no cantó, ¿verdad? Pero está a la pura par. Bueno, para los que quieren ir a disfrutar, se llama Toro Santo. Toro Santo. Ahí aparece en redes sociales, Toro Santo, carnes y vinos. Buenísimo para los que son amantes de las carnes y los vinitos. Y en esa zona tan bonita, pues bueno, la van a pasar de una manera increíble. Un proyecto con el sello de mi querido amigo Eric Zumbado. Eric, ¿qué vamos a agregarle por acá? Bueno, el pollito. Ajá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo voy a aderezar con... Y cuéntame que ya lo pusiste aquí al sartén. Sí, y yo es que... Ajá. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos bien. Ajá. Vamos a poner orégano. A mí me encanta ponerle orégano al pollo. Bueno, sí. Aderezarlo. Y todo hoy, señor, señora. Y ese orégano que yo tengo en mi casa, que lo seco, lo compro ahí verdecito y lo seco. Hoy, haciendo esta deliciosa pasta que usted se va a chupar los bigotes, señor. Y al final te va a encantar esta pasta. Sí, sí, a mí me gusta todo lo que es esa combinación. Para que invite a Bismarck a comer. Ah, no, para hacerle la comidita y toda la cosa, ¿verdad? Sí, obvio. Lo que es la combinación de queso, pollito, este, ¿cómo se llama? Los tomatitos. La crema y el albahaca, que al final me encanta esta cucharita. Ajá, está muy bien. Pero bueno, Eric, ¿le parece si dejamos por acá cocinando este pollito? Sí, 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 vaya y yo lo llamo. Eric nos va a decir entonces cuando ya tenemos que venir por acá hoy aprenda a hacer esta deliciosa comidita de la mano de Eric Zumbado y Janet. No sé si tiene parte lo que vamos a agregar a esta cena que vamos a tener el día de hoy también, ¿verdad? Así es, yo creo que puede ser súper complementario. Y los olores que están llegando por acá, esa pasta va a estar deliciosa. Vean, así, como decimos popularmente, ¿verdad? El cierre perfecto en el grano sería complementarlo con una barra de snacks como lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Y les vamos a contar de qué se trata. Aquí está esta emprendedora, este emprendimiento nació en pandemia. Doña Paula Solano, ¿cómo está? Bienvenida. Mucho gusto, Janet. Feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes para mostrarles esta barra que tenemos de charcutería. ¿Y qué le parece si empezamos? Muy bien, es una nueva modalidad, ¿verdad? Usted me decía que estas barras, bueno, yo quiero que mis compañeros me ayuden con unas tomitas para que vea la delicia de ingredientes. Porque en esta oportunidad combinamos, me decía usted, quesos, frutas, cuéntenme un poquito. De todo un poquito. Digamos, aquí tenemos dos tipos de carnes, dos tipos de quesos, tenemos unos pinchos de tomate cherry, frutitas, semillas y un tipo de pan y galletas. Ok, usted me decía que todos los ingredientes son personalizados. Entonces, yo puedo elegir cuáles ingredientes quiero que estén en mi fiesta. Por ejemplo, si hay alguien vegano o si hay alguien con alguna intolerancia, se pueden cambiar. Exactamente. El cliente elige qué tipo de ingredientes quiere para la barra. Igualmente, tenemos esta, tenemos una que es Healthy Bar, la Snack Bar y esta de charcutería. Doña Paula, me encanta esta nueva modalidad que ustedes traen porque, vean, se sirven estas tablitas. ¿Es así? Exactamente. Bueno, cuénteme un poquito, ¿cómo podemos ir armando una, por ejemplo? Ok. Vamos a armar aquí una. ¿Le vamos así agregando? Exacto. Lo que el cliente quiera, digamos. Le agrega lo que usted quiera. Ok, y aquí hay quesitos. Doña Paula, ¿a qué actividad podemos llevar este servicio que a mí me parece súper lindo? Me lo imagino, por ejemplo, en un cumpleaños. Exacto. Cumpleaños, boda, 15 años, lo que el cliente quiera. Igual para una actividad en su casa, ¿verdad? Si la persona quiere, podemos llegar hasta su casa. Huitas, vean, ya le hemos colocado huitas, quesitos, por ahí está la fresa también. Vean qué linda va quedando. Almendras. Podemos agregar almendras. ¿Cuánto dura el servicio, doña Paula? Por ejemplo, yo los contrato, llegan a la actividad y por cuánto tiempo va a estar el servicio. Es por dos horas, el servicio es por dos horas, están dos personas sirviendo y la barra, la persona puede pasar dos veces. Dos veces, ¿cuántos ingredientes en total va a poder escoger el cliente? Doce ingredientes. Doce, ajá. Y puedo combinarlos, digamos, aquí están combinados, pero yo, por ejemplo, puedo escoger solo quesos o algo especialmente como de fiambres. Me decía usted que hay una específica saludable. Esa, ¿qué piden en esa, por ejemplo? En esa piden fruta, yogur, granola, barritas, de todo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación, doña Paula? Eso es muy importante para poder contratar el servicio. Y llega así tal cual como lo estoy viendo. Tal cual. Con la mesita, la decoración, todo. Todo, 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 todo. Y con quince días de anticipación. Ok, nada más se llama, reservan y ustedes llegan. Y listo, y llegamos. Bueno, vean, yo quiero que vean por acá cuántos ingredientes tengo derecho yo, doña Paula, de agregarle a la tablita. Doce ingredientes. Por persona, también. Exacto. Ok, vean cómo. La persona puede escoger lo que guste, ¿verdad? Ok, vean cómo se ve de linda la tablita con todos los ingredientes. Bueno, esta fue la que hicimos ahorita, pero podemos hacer otra, no sé, más variada. ¿Cómo me la haría usted, doña Paula? Cuénteme, a ver. Voy a hacerle, voy a hacerle yo una. Esta es de Gillo. Ajá. Vayan apartándome, vayan apartándome. Gillo, ¿con qué la quiere, Gillo? Es todo, échela ahí hasta el florero. Amigos, por favor. Por allá tenemos una para María Fernanda también. Bueno, un servicio súper completo, súper diferente. También me parece que es una súper linda opción, por ejemplo, para fiestas corporativas también. Exacto. Para bodas. Para bodas, para cualquier tipo de evento social que tengan, podemos llegar y hacerla totalmente a su gusto. La idea es de que todos los clientes y además, digamos, los invitados queden totalmente a gusto, ¿verdad? Ay, esta se ve deliciosa, doña Paula. Lo más importante, redes sociales, todo el mundo, papel y lápiz en mano para que tomen nota, no se les vaya el detalle y marquen la diferencia en sus fiestas con esta barra de snacks. ¿Dónde la pueden contactar? Las redes sociales es suite.box.cr, en Instagram y en Facebook como suitebox.com. Bueno, ya saben, solo con 15 días de anticipación y se aseguran tener algo tan diferente y tan rico en sus fiestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Sí, vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial, pero vean estos modelos tan preciosos que tenemos en pantalla y es que vamos a ver ropita de maternidad. Maternidad y moda pueden ir de la mano, por supuesto que sí, lo vamos a conocer aquí en el mejor programa de las tardes. Bueno, y qué dicha que siguen con nosotros en Qué Buena Tarde, porque ahora sí vamos a hablar de la maternidad y la moda. Sí pueden ir de la mano, por supuesto que sí, además lucir hermosas. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, ¿todo bien? ¿Taribas? ¿Ya te estrenaste? Sí. ¿Ya? ¿Ya estás? Dos chiquitos preciosos, dos. Bueno, es que Rebe venía con pancita y nos enseñaba todo, exactamente, entonces está muy lindo tenerte otra vez por acá. Muchísimas gracias. Contanos qué modelos traes el día de hoy. Bueno, hoy traemos siempre, siempre los modelos más lindos, definitivamente. Lo sé, lo sé. Ok, vamos a empezar con esta chica, Ilín. Ay, si la ven, ven qué linda. Ella tiene cuatro meses de embarazo. Ajá, te voy a ordenar aquí. Listo, muchas gracias. Va a tener una nena. Ay, qué belleza. ¿Cómo se va a llamar? Madeline. Madeline, ay, Dios mío. Bueno, qué lindo está ese vestido, además. ¿Flojito? Es flojo. La idea de este vestido es que ella lo pueda usar ella o cualquier otra mamá para el baby shower, por ejemplo. Me encanta. Porque es fresco y la idea es que la mamá se sienta cómoda. Es un día especial para ella, entonces la idea es que se sienta bien cómoda, bien feliz y sobre todo preciosa. Sí, de hecho el detalle de las manguitas está súper lindo también. Claro. Y hablemos de los colores, que yo creo que están muy bien. Sí, este color está en tendencia, es un color neutro, nos gusta mucho porque es un color neutro que no va tirando ni a un baby shower de niña, ni a un baby shower de niña. Total, es cierto. Entonces lo puede usar súper bien. De todas maneras, este vestido también, dependiendo, si le cambiamos los zapatos, los accesorios y una jaqueta, digamos, de mezclilla, ya es un outfit completamente diferente. Tenés toda la razón. Tendrá que salir o así, queda apenas. Y más cómodo también. Claro. Pero está precioso y se ven muy hermosas las modelos. Muy, muy, muy lindas. Bueno, y ahora vamos a conocer también otro de los modelos, pero me gustaría que nos contaras cuáles son las telas mejor recomendadas para utilizar durante el embarazo. Sí, claro, con mucho gusto. Definitivamente telas que estiren, telas que sean frescas, como tipo punto licra. De hecho, este que tenemos acá es de una tela que se debe estar. Acá donde la ven, a Mariana, le falta nada para que nazca la bebé. Ay, Dios mío. Chicos, que no sea en este momento. En cualquier momento, pero no aquí, por favor. ¿Cómo se va a llamar? Aitana, otras dos muñecas, vean qué belleza. Últimamente tenemos muchas nenas. Me encanta, sí. Ese vestido está hermoso. Yo creo que además es un vestido que ella puede utilizar incluso después del embarazo. Claro, de hecho, todo. Les traemos algo diferente, una propuesta diferente al final, lo dejamos para el final. Pero quiero que la vean a ella. Ella es abogada, ahí donde la ven, cualquier cosa con ella. Ok, me encanta. Ella hace bodas. Entonces, por lo general, tiene que estar yendo a eventos formales. Para ese tipo de eventos se busca vestidos de colores más sobres, colores oscuros, no tanto como colores pasteles. Por eso es que este vestido es fabuloso y lo puede seguir usando después del embarazo. Me encanta el detallito que tiene en la cintura porque eso se va acomodando la pancita conforme va creciendo. Es cierto, sí. Y ya luego, cuando ya bebé esté en casa, puede utilizarlo de nuevo con el ajustado de la cintura. Claro, claro, sin ningún problema. De hecho, este tipo de vestidos para el posparto se hacen súper cómodos porque para nadie es un secreto que no es fácil regresar al cuerpo que uno tenía antes. Entonces, sí que hay que usar como ropitas frescas. Y además, creo que para lactancia, ¿sí? También, también. El tipo de cuello le funciona para lactancia. Vean la belleza. Ahora sí. Ay, no hay palabras. Vean las modelos que vienen hoy, André. Vean, André, a mí me derrite cuando nos trae esta muñeca al set. O sea, como que nada más nos ilumina, pero además vienen todas guapas. Vean la belleza. Además, se lo andan haciendo matching, ¿verdad? Esta cosita de hoy la estamos tirando al estrellato. Una vez a modelar. Hola, mi amor, Anto, ¿cómo estás? Si esa bebé supiera todo el material que tenemos desde la panza, ¿verdad? Claro, sí. Con Andréita. De hecho, André nos estaba modelando también durante todo el embarazo. Y ahora, bueno, quiero que vean el vestido de André. Es un vestido de la tienda que perfectamente le puede servir a cualquiera de las chicas que trajimos embarazadas. Igual le sirve a André. O sea, la ropa de la tienda funciona para cualquier momento de la vida de la mujer. Y ahí andan vestidas con el mismo color, todas preciosas, súper lindas. Sí, lo más lindas. Y además, cómodas, que eso es lo más importante. Es lo más importante. Ya cuando uno tiene un bebé o cuando está embarazada, eso es lo que uno busca o lo que realmente valora. Obviamente, vemos que André es un poco más vanidosa y anda con un sugero. Está con sotis, pero lo maneja súper bien. Ella siempre, sí. Pero también se puede utilizar con sandalias o con tenis. Perfectamente, con tenis queda precioso. Maravilloso. Vamos con otra modelo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver la última modelo para ir cerrando con estos lindos tips. Esta es la sensación que trajimos hoy, Dani. Está precioso. Dani, quiero que la vean. Ahí está. Dani no está embarazada. Ella tiene dos hijos. Es preciosa igual, ¿verdad? Sí. Trabajaba en el gimnasio. Ese vestido está precioso también. Entonces, vean, chicas, pasa mucho que llegan a la tienda, no están embarazadas ni tienen planes de estarlo pronto. Pero también quieren andar guapas. Exacto, y les gusta algún vestido y ya les da miedito. Ay, no, porque es maternal. No. Hoy venimos a romper ese mito. Me encantó. La ropa de la tienda no es solamente maternal. Nosotros vendemos para todas las mujeres, lo puede usar cualquier mujer. Así que si les gusta el vestido, cómpreselo sin ningún problema. Vayan a seguirlos de una vez. Ahí tienen en pantalla el número de teléfono, el Facebook, el Instagram para que se vayan a buscar. Cute ropa maternal. Muchas gracias, Rebe, de verdad, por acompañarnos. Y a las modelos preciosas que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a seguir. Vamos a ver. Con más, pero antes vamos a hacer una pasarela con estas modelos tan hermosas. Porque sí, hoy estamos, son solo chicas. Sí, sí, todas meninas. Son solo chicas, ¿verdad? Y ahí estamos viendo las primeras apariciones, ¿verdad? Estas bebitas en televisión. Pronto las veremos aquí en bracitos como Antonella. Probablemente. Mi amor, por favor. Ay, verás sonriendo, mi muñeca, me muero. Bueno, ahí tienen estos modelos preciosos que tanto en el embarazo como si no están embarazadas pueden utilizar. Perfectamente. Muchas gracias. Es la idea, con muchísimo gusto. Vamos a seguir con mucho más de que buena tarde. Estamos suciando, la verdad, con la cocina. Yo digo, no, 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 no vamos a llegar ya. Me jodiste la cocina, Erick. No, no, Gillo, no diga eso. Espérese. Ahí, ahí está. Espérese, espérese. Espérese, espérese. Espérese, espérese. Yo voy a picar cebolla y usted va a solucionar ese problema. Vaya picando, vaya picando. Vieras que si alguien sabe, mi cocina está diciendo F11 y no sé qué hacer. F11. Dicen que es un código de emergencia. Si alguien sabe que me diga en redes sociales, mi cocina, la cocina de mi casa, dice F11 en la pantallita. No sé qué significa eso. Espérese que ya lo soluciono. Pero al menos en tu cocina no estamos en vivo. No, pero ya aquí ya le voy a solucionar. Espérese para que vea. Pero no, para el que sepa, si hay algún técnico que sabe por qué mi cocina dice F11. Sí, oye, que tiene como una semana estar en eso. Y la apagué y ya los arreglé por el momento, ¿verdad? Eric, usted sigue ahí diciéndome. No, no, yo aquí estoy haciéndome el ruso. Ajá, no, no, no. ¿Qué vamos a seguir en la receta, Eric? Dígale usted. No, estoy picando la cebolla. Ajá. ¿Cómo pica usted la cebolla, Eric? Vamos a picar la cebolla en julio. Dice aquí mi hermano que la ponga 30 segundos. Que la... Ya sé, ya sé qué puede ser que está pasando. ¿Qué está pasando, Silvia? ¿Qué está pasando? Que no cunde el pánico. Espérese que ya voy a solucionar aquí. Espérese, vea. Está... Eric, ¿estás seguro que no se la jodió, verdad? Yo nada más quitaré el sartén para que no se me pasara el pollo. Espérese. Espérese que ya voy a solucionar. Dice mi hermano que sí nos ayuda. Venga. Venga, por favor. Llegó el técnico. Ahora sí, Rafa, vea. Resulta que hace rato está diciendo como pi, 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 pi. ¿Eh? Ya, ya. No está. O sea, viniste como puro los de informática. Reinice y leinice. O sea, ya lo que yo estaba haciendo. Ajá. ¿Qué hizo, qué hizo? Rafa, la cocina de mi casa está diciendo F11. Ayúdenme, vayan dientos. Y el carro mío tiene una cosa encendida también, Rafa. La quiero, oiga. Vean que muy bien con esas camisas tan lindas. Es más, le voy a decir una cosa. Él sabía que iba a pasar algo. Por eso vino mojado el día de hoy para salir al aire, ¿verdad? Él sabía. Por eso se puso la camisilla. Yo nunca temí, ¿verdad? Ahora sí. Yo sí. Yo sí temí. ¿Usted sí? Sí. Ah, ya entendí. Erick, vamos con la receta. Vamos con la receta. Digamos con la receta. Vamos con la receta. Ahora sí. Estamos haciendo un... ¿Cómo era que se llamaba ese arroz? Rizoni. Un rizoni. Viste que le cae encima la costra, ¿verdad? Ajá. Vean, las costas son amigas, no son enemigas. Ok. La costa es caramelización, digamos, en ese caso, de la proteína. Ajá. Entonces, aquí la estamos usando también para que nos dé sabor. O sea, yo no sé mucho, pero ahora se apagó la cocina. Ay, Rafa. Rafa. Se apagó la cocina. Se apagó la cocina. ¿Será aquí la instalación eléctrica? Voy a... ¿Me da miedo la electricidad? Eso es un problema más fácil de arreglar. No, espérese porque ya ahora sí. Ya vamos a ir a apagar la luz y ya. Ya. ¿Y ahora qué miedo? Me da miedo la electricidad. Ah, ahora sí. ¿Ves? Rafa. Viera que yo me dejé un poquito del caldo de la pasta para desglasar esto en la cocina. ¿Me puedes ahí enfocar de sartén? Ajá. Ahí está, ahí está, ahí está. Vea esto. Eso se llama desglasar, que es poner algún líquido o un ácido o se puede hacer vino, jugo y vea cómo levanta la cosita, Gillo. Uy, qué rico, sí. Entonces ahí la costra. Y para lavar después va a ser mejor porque no queda esa costra, esa costra se pone fría y después con la esponjilla no la gasta. Si algún día, digamos, quieren desglasar en la casa, el tomate es buenísimo para desglasar. Ok. El ácido, el tomate desglasa muy bien, el vino blanco, si no, agua. Ahora en un ratito vamos a mezclar y esto va a ser un montón de sabores deliciosos. Díotera, para que eso se vaya viendo hermoso. Es una verdad, qué bonito que se ve. Y así, señoras y señores, seguimos acá en la cocina más famosa de las tardes, la cocina de qué buena tarde. Yo me quedo con el pollo. Hicha, que sí sirve. Continuamos con más de qué buena tarde. Y si usted es viajero como Gillo, esta entrevista que tenemos a continuación les va a encantar. Porque hoy Priscila, ¿cómo me le va? Bienvenida. Hola, muy bien. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Nos va a enseñar todas las aplicaciones que sí o sí tenemos que tener descargadas en nuestro celular para hacer un viaje más placentero. ¿Es así? Exactamente. Aquí el enfoque de hoy es transmitirle a todos los viajeros todas las aplicaciones que podemos utilizar antes de realizar un viaje. ¿Para qué? Para que este viaje sea placentero, para que no haya ningún inconveniente. Una de las tantas aplicaciones que es la favorita de los viajeros se llama Google Maps. Aquí las voy a ir enseñando para que ustedes le tomen una fotito y luego la busquen en el celular y la descarguen. Exactamente. La idea de esto es que todos lo puedan descargar del celular y lo mantengan en el celular. Google Maps es una de las aplicaciones más buscadas por todas las personas. a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos da la ubicación precisa y en el tiempo real en que podemos llegar. Ya sea, tiene la aplicación esta, nos brinda, si puede ser caminando, puede ser en carro, puede ser en tren. Todas las aplicaciones, la aplicación de Google Maps, perdón, nos permite todo eso para que la gente vaya tranquilo a algún destino que desee. Ok. Esta entonces es 100% de orientación. Para no perdernos. 100% de orientación, exactamente. Para no perdernos. ¿Con cuál seguimos? También una de las inconvenientes que hace es que nos topamos en el camino es en nuestro idioma, ¿verdad? Claro. Que no todos tenemos la ventaja de hablar varios idiomas. Entonces, el traductor es sumamente importante. ¿Por qué? Porque igual, por medio del traductor ponen la frase y ellos mismos te lo traen inmediatamente. Hay unos que son de escucha. Entonces, tú te metes a las apps de los celulares y aparecen un montón, ¿verdad? Entonces, hay unas que son por medio de escrito, otras por medio de voz. Entonces, tiene gran amplitud para que nosotros podamos escoger y nos ayuden también. Bueno, y es que el idioma Priscila muchas veces es una barrera. Nos da miedo como que no nos entiendan o que estemos pidiendo otra cosa, ojalá pidiendo comida, por ejemplo. Exactamente. O muy importante, Janet, también que tenemos que coger algún tren y es importantísimo saber, ¿verdad? ¿Cuál es el que nos toca? Porque allá son enormes, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, tenemos Google Maps y un traductor. ¿Qué más? Un traductor. También tenemos el convertidor de monedas. Ah, qué importante. Esto es súper bueno, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a hacer compras, a veces queremos saber y, bueno, si sale muy caro, no lo compramos, ¿verdad? Entonces, existe un convertidor de moneda y ahí pone la moneda actual y te lo cambia tu país, ¿verdad? El país que tú escojas. Entonces, ahí vamos a tener un balance de más o menos cuánto vamos a gastar, ya sea en comida, en ropa o en cualquier otra cosa que nosotros queramos. Vamos a hacer. Y para comparar precios, ¿verdad? A ver qué va a ser el precio. Muy importante. A ver si nos conviene mucho comprar ahí o mejor nos esperamos para otro viaje, ¿verdad? Eso es importante. Yo creo que una buena recomendación también, Priscila, es descargarlas antes de irnos del viaje y hasta poder manipularlas para saber cómo se usa. Exactamente. Lo manipulan desde su celular, lo bajan antes para que ustedes vayan lo más cómodos posible y que no tengan ningún inconveniente en el camino, ¿verdad? Que eso es importante. Siempre le recomendamos al viajero cuando nos hacen la pregunta, ¿qué hacemos? Hágalo con tiempo, desde casa, empiécelo a manipular para que ya usted vaya un poquito más aprendido en el viaje y va a ver que son súper nobles. Son súper nobles. Súper fáciles. Bueno, una que a mí me encanta y principalmente para escoger los outfits, pero también, ¿verdad? Para saber realmente, porque hay unas que son muy exactas, las del clima. Las del clima. Vieras que eso es uno de los que más nos pregunta muchas veces también, ¿qué pasa con el clima? Entonces, nosotros le recomendamos al viajero, igual, baje una aplicación. Claro. Con los teléfonos de ahora, los inteligentes, ¿cuál es la ventaja? Que muchos, desde que ya estamos en el país, ya nos marca el clima cómo va a estar. Entonces, a raíz de eso, ya nosotros podemos ver qué tipos de outfits nos podemos poner si necesitamos llevar para agua, si necesitamos ir más frescos o demás. Esto es sumamente bueno también para que nosotros... Y hay países que son súper exactos. Entonces, de verdad, si dicen que va a llover a las 11 y 38, es tal cual. Eso es una súper herramienta para... Es una mega herramienta, Janice, de verdad que sí. Y también nos ayuda también, porque lo podemos ver con días de anticipación. Entonces, nos ayuda para nosotros poder hacer nuestra maleta conforme los días que vamos a estar allá y la ropa que nos corresponde, ¿verdad? Para esos días. Priscila, muchísimas gracias. Aplicaciones que sí o sí tienen que estar en su celular para que usted tenga un viaje muy placentero y que traiga muchas anécdotas para contar. Eso es lo principal de todas las anécdotas y todas las experiencias que vivamos allá. Muchas gracias, Priscila. Continuamos con mi queridísima Fernandita León. ¡Ay, qué lindo recibir un pase de Janetcita! Bueno, les voy a contar algo, porque la próxima vez que ustedes prueben una Oreo, no solo se van a quedar boquiabiertos por su delicioso sabor, sino porque la próxima Oreo que probes puede ser, no sé, tiramisú en Roma, chocolate caliente, puede ser en París, mantequilla de maní en New York o qué les parece cajeta en México. Porque con la promo, Oreo Promo, Oreo por el mundo, es posible viajar en familia a probar sus sabores internacionales y es súper fácil. Van a la página oreopromo.com y compran muchos, muchos empaques para que esos códigos les funcionen y tengan más oportunidades de ganar entre viajes o muchos premios más. Ingresen a OreoPromo.com y no se queden sin participar. Venga, venga, Rafa, ya ahora que... Ahora, ¿qué pasó? Es que Rafa ahora es aquí modelo, venga, 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 Rafa, ahora que ya lo conoces. Gracias. Camisilla. Camisilla. Señoras y señores. Neto, se está poniendo música. Neto, ahí ya me pusieron la música. Atención. No, pero esto es música de terror, música de terror, porque vamos a ir a la pausa, queridos amigos. Chicos, vean cómo vienen estas almohadas, vean nuevecitas perfectas, lindas de paquete. ¿Por qué? Porque si no contestan de la manera correcta, son preguntas de escuela. Son preguntas de escuela, chicos. Tendrán que sobrevivir a esta almohada el día de hoy. Ya venimos con más de... Buena tarde. Los veo muy felices, dijo el meme. Señoras y señores. Voy a empezar dándole la bienvenida a Kari, nuestra amiga. ¿Cómo estás, Kari? Un poco nerviosa, ¿verdad? Pero bien. Kari, agradecemos que voluntariamente usted se inscribiera en la página y qué buena tarde para venir a jugar el día de hoy acá. Aclaro que es porque quiero mucho a la negrita, ¿verdad? No, no. Y sabe por qué también, porque usted tenía que contarnos algo, ¿verdad? Porque tengo que contarles que el primero de junio hacemos un calentamiento del concerto de Yuridia. ¡Ay, qué chiva! Vamos a tener el nueve de junio, pero lo hacemos el primero de junio. ¿Dónde? En Jazz Café. A partir de las ocho de la noche, entradas disponibles al 8451-1629. Voy a estar con mi banda haciendo un tributo a esta gran cantante para ir calentando motores. ¡Sí! Muy bien. ¡Me encantó! Venía pasando por las afueras de Canal 7 y como es un gran amigo, dijo... Yo digo sí al juego el día de hoy. ¡El galán con nosotros! ¡Sí! Yo ni sabe a qué viene, ¿verdad? No, sí, digamos, lo que Gillo dijo, uno es un gran metido. Entonces, galán, voy a decir algo. Sí, señor. Hace rato lo veo ahí preocupado, con una cara de preocupación. Piense y piense. Pero brava. Sí, Gillo, y todavía usted se cae viéndolo a uno y lo pone más nervioso. Y le dice a uno, no, son de escuela. Son de escuela. Quiero lo dicho ya cerrado, ya. Son de escuela. Casi no puedo ni ver, ya. Galán, pero bueno, siempre es un placer y se sabe que lo queremos muchísimo. Sí, se lo pague. ¿Qué estamos haciendo, galán? ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué se viene para que la gente sepa? Hay un montón de cositas que estamos haciendo, gracias a Dios. Y seguro, el papá mío, que es Edgar, va a ser un libro. ¡Oh, qué libro! Bueno, me saluda su papá. Qué bien, mi papá es su papá. Véngase por acá, porque también, vea, desde que este programa abrió hace siete años, está con nosotros, Alitancero. Por ahí, por ahí a todos, chiquillos. Está bonito. Lo que pasa es que este, de verdad, que ahí sí nos embarcó hoy, porque no sabíamos cómo estaba la cosa. Les voy a decir una cosa, y esto sí es, Alan, ¿vas para algún evento ahora? No, hoy sí. Se va a ir más guapo. Se va a ir bien. Guapo, ir maquillado desde antes. Por cierto, ¿cómo estamos con los eventos? No, todo bien. Estamos ahorita con lo que son más eventos priados y en las fechas que es, pero apenas hay algo público, te aviso. Júremelo. Pero coticen. Júremelo, ¿verdad? Júremelo. Júremelo. Que si alguien les ayuda afuera, inmediatamente se da por perdida la pregunta y tendrán que sumergirse en estas almohadas. Lo que queremos decir entonces es que no les ayuden, porque ya eso inmediatamente hace que ustedes tengan que sumergirse, ¿ok? Yo no puedo ayudarles, pero bien, es más, primero las damas, primero las damas. Atención. Súbenme a esa. Hay que besarse en el güiro. Esa canción me gusta. Hay que besarse en el güiro. Vea qué fácil. Aquí estoy. Karina, vamos con ronda fácil, Elmas. En esta ronda, cada quien de acuerdo a su conciencia se va a sumergir de acuerdo a su conciencia. En la segunda somos nosotros los que hacemos el acto, ¿ok? Dice así, Karina, porque en cinco segundos. No me digas eso, porque ya con solo el... No me. Ya me bloqueé. No me. En cinco segundos, Karina me tiene que decir cinco mundiales de fútbol y su año. ¡Qué fácil, Karina! Pero ¿por qué si yo soy la más... O sea, la menos... ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! Ok. Ahí, ahí, a conciencia. Esa es la conciencia. Esa es la conciencia. El segundo es María Fernanda, la que pone ley, ¿verdad? Esa es la conciencia. Bueno, a mí no me estén tratando de endulzar. Eso es la conciencia. Yo no tengo piedad. Tengo que decir, María Fernanda, agrégueme ahí que tuvo mucha conciencia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¡Galán en ese momento! ¡Galancito! Sí, señor. Atención. Fácil. Pregunta de escuela. Sí, señor. En cinco segundos, el galán me va a decir cinco animales que dan leche. Ah, sí, una cabra. Sí. Una vaca. Sí. Este... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! La primera es la conciencia. Ya yo estaba feliz. La conciencia... ¡Uy! Vea la conciencia, cómo la tiene. ¡Ay, galán! Un aplauso para el galán. Un aplauso para el galán. Un aplauso. ¡Vamos muy bien! Karina es la que yo, que Fer, acuérdese que la conciencia de ella, ¿verdad? Yo vi el de Karina y yo iba a ser lo de Karina, pero yo vi el de Karina. Se viene a Alitan. Vamos igual. Alitan, ese usted la tiene que tener, pero vea. ¡Algo! ¡Algo! Esa es pregunta que todo vago no sabemos. ¡Al carajo! ¡Gracias! Cinco feriados de pago obligatorio en Costa Rica son... Primero de enero, once de abril, primero de mayo, tres de agosto y... ¡No! ¡31 de diciembre! ¡Oh! ¡31 no es feriado! ¡31 no es feriado! ¡31 no es feriado! ¡A conciencia, Alan! Alitan, a conciencia, a conciencia. ¡Uy! Vea qué buena conciencia. Muy bien. ¡Ok! ¡Aplausos! Muy bien. Ahora sí. Alitan, no le calcóme la conciencia. Música de queso se va a poner terrible, señoras y señores. Sí, Kari, ¿verdad? Karina. Pero vea que yo siempre vengo aquí. Karina, pon el micrófono a Karina, por favor. Yo siempre vengo aquí con todo el amor del mundo, negrita. ¿Por qué me van a poner las preguntas más difíciles? Se viene la ronda, ya la definitiva. Ya filmo, voy sucio ya. Atención. Karina. Karina, Karina, los lentes de una vez mejor. ¿Pero por qué? Porque Karina, Karina. ¡Te dame fe! Karina, vea qué pregunta más fácil. Ojo lo que le voy a decir. ¡No! ¡Estoy nerviosa! Ojo, no le pueden ayudar si no pierde la pregunta y la van a hacer perder. Atención. ¡No puedes! Karina, vea qué fácil. Concentrada. Tengo mi apoyo emocional aquí. Concentrada, vea. ¡Qué es! Karina, los lobos aúllan. Los gatos maúllan. Y las vacas en tres. ¡Mujen! ¡Sí! ¡Bien! ¡Se lo gano, se lo gano, se lo gano! Atención. Ante todo pronóstico, no me tenían fe, pero yo estudié. Usted no se tenía fe. Atención. Ya ni sabe qué fue lo que dijo, digamos. Atención. Galán. Sí, señor. Viene pregunta fácil. Sí, señor. Así como llegamos. Atención. ¿La quiere como el de ella? Sí, vea, sí. Perfecto. Sí, fácil. La vaca, digamos. Las gallinas jacarean. Así, señor. La paloma gorjea o arulla. Arulla. Y el pato... Hace cuacuá. Cuacarea. ¿Cómo se llama ese cuacuá del pato? En tres, dos, uno, tiempo. El pato grasna. ¿Cómo se le ocurre? Eso en mi vida lo he escuchado. Vamos, entonces, María Fernanda. Se sirve, se sirve, por favor, se sirve. El pato grasna. Búsquelo en Wikipedia. Oye, eso. Uy, qué bárbara. María Fernanda. María Fernanda. Pero quien la ve, ¿verdad? Ay, María Fernanda. Vea. Producción. Por el señor, vea. Por el señor, vea. ¿Cómo se siente? Ay, ¿cómo? ¿Cómo me veo? Pero vea, yo con cariñito le hago corazón. Qué bárbara. Es que no se le olvide que ella es una tigrita. Ay, atención. Se viene, pregunta Alan ahí. Pero porque vuelve así, como me da ganas de que... Ojo. Ojo esto. Ojo esto. Claro que sí. Dijimos, entonces, los lobos aúllan. Los gatos maúllan. Las vacas muen. Uy, se lo olvidó, ¿verdad? Los perros ladran. Las gallinas cacarean. Parece esto que es como un poema, ¿verdad? La paloma arrulla, el pato grasna. ¿Cómo se llama el sonido que hacen los zancudos? Uy, mae. En tres, dos, uno, tres, tiempo. ¿Qué hacen? Zumbido. Y yo le dije su, su, no, sí. Sí, yo era, y yo. Sí, lo dije su. Yo le dije Zumba, y usted se quedó. Zumbido. Zumb no cuenta. Zumba hace mi mamá. Zumba hace mi miércoles, digamos. Zumba con Neto. Zumba hace Neto, digamos, también, que lo pueden contratar. Un aplauso para los chicos que se la jugaron increíble. Recuerden seguirnos. Estoy aclarando las cosas. Vamos a ir a la pausa y ya casi volvemos con más. Qué buena tarde. Buenísimo, chicos. Nos seguimos. Me encantó, me encantó, me encantó. El líder de la favela. Y recibimos este corte comercial así, bailando, porque sí. Yo le aconsejo que usted vaya sacando los zapatos más cómodos que usted tenga para pegarse una buena bailada este próximo 11 de mayo. Y por eso me acompaña este caballero de la música, Don Marvin. Qué placer tenerlo en el programa y entrevistarlo. Muchas gracias. Para mí también es un gusto estar acá. Don Marvin, ¿te viene? Todo lo que hacen también me encantó. Sí, ha estado divertido, ¿verdad? Y sí, me salvé un montón de cosas. Ah, sí, eso sí. Bueno, y es que se viene un conciertazo para todos los amantes del merengue, de la salsa. Cuéntenos un poquito, porque es la primera vez que la filarmónica va a hacer este concepto de concierto. Y escucharon bien, bailable 100%. Hemos tocado muchas veces conciertos donde la gente llega al teatro y está en la sillita, ¿verdad? No lo muevan las cejas. No, no muevan nada más. Yo les digo muevan aunque sean los ojos. Porque es música para bailar, pero en el teatro en América no hay espacio. A veces se tiran a bailar en los pasillos. Pues entonces decidimos hacer la pista de baile más grande de Centroamérica. En el Estadio Nacional poner una pista de baile. Y tenemos a Ray Ruiz, que viene acá a cantar también con algunos de sus músicos. Y a Elvis Crespo, que viene también con dos músicos. Pero confiaron en el talento nacional de la filarmónica. Y entonces nosotros ponemos el 90% de los músicos son de acá, de la orquesta filarmónica. Y realmente estamos muy contentos. Y es así como ando, hay que ir fresquito. Tropical. Tropical para ir a bailar. Porque realmente es para bailar. Le pusimos Somos Latinos, porque con nuestras venas cobre esa sangre. Y cuando escuchamos un tema de Elvis, o de Elvis Crespo, o de Ray, uno empieza a moverse automáticamente. Totalmente, don Marvin. Y es que 21 años de experiencia que lleva la filarmónica no se los brinca cualquiera. Y yo estoy segura que esos tres artistas que se van a presentar en el escenario van a quedar todos. Pero vean así, la gota gorda. Y es por eso que queremos que muchos de ustedes de qué buena tarde que nos están viendo se lleven entradas. Vamos a rifar cinco entradas, don Marvin. Por supuesto, las pueden comprar también en oneticketser.com para que nos acompañen. Pero realmente vale la pena que vayan a vivir la experiencia. Porque para ellos, para Ray y para Elvis, es también algo nuevo. Hacer un concierto con orquesta. Claro, y la experiencia. Están como locos, está hablando con Ray y Ray Riz. Y realmente es emocionante para ellos y sus músicos venir a compartir con una orquesta. Y Elvis, ¿y para qué? Claro, qué belleza. Y pueden ingresar a la página de Que Buena Tarde, ahí les vamos a estar explicando la dinámica. Para que usted pueda ser el afortunado o la afortunada de irse a bailar con cinco entradas. Que vamos a estar rifando para que estén ahí atentos. Yo debo confesarle algo, don Marvin. A mí, Elvis Crespo, me trae muchísimos recuerdos de mi infancia, del colegio. Más de una canción dedicada. ¿Sí? Sí, pues sí. La verdad es que sí. Dígame algo. ¿Cómo está usted para echarse una baila? Oígale esto que le tengo preparado. Oiga. Oiga, don Marvin. O sea, me nombre también. Don Marvin, es su swing. Oiga. Oiga, don Marvin, es increíble. Oiga. Oiga, don Marvin. Oiga, dediqué yo al pintor. Píntame la carita. Vuelta, don Marvin. Oiga. Oiga. Así nos queremos. Así nos queremos en el concierto. Oiga. Vea, le vamos a hacer el pase. Le vamos a hacer el pase. Le vamos a hacer el pase bailando, ¿le parece? Aquí vamos, Gillo, aquí vamos. Eso, muy bien, chicos. Vea, don Marvin, así vea, como... Oiga. Eso, muy bien. Es que estoy ocupado, digo aquel, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí vamos a la cocina. La cocina de Kevin Natal. Es más, chicos. Vengan, 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 vengan acá. Vengan, 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 vengan por acá porque... Se vio feo eso, Gillo. Hoy, este, no sé qué se pone ahí a ponerme ahí. Sí, hay uno que se emociona. Gillo, yo vi más sueltito aquí el platillo que está preparando el chef, que es movimiento suyo de hombros, Gillo. No, es que lo agarran uno así fuera de base, ¿verdad? La verdad que sí. Pero bueno, este, Eric, vamos terminando esta receta. Bueno, ¿se acuerdan? Tenía la cebolla, había cocinado el pollo, ya después le puse la crema dulce, el tomatito, y ahora ya viene el... ¿Cómo se llamaba eso? El rizoni. El rizoni. Es el rizoni. Huele delicioso, huele delicioso. Vamos a ver. Es que sí, a ver, es que sí, a ver, es que sí, a ver, Gillo. Hágale ahí la magia. Incorpóreme eso. Yo aquí voy a agarrar el albahaca fresca, porque el albahaca tiene que ir al final para que le dé frescura. O sea, don Marvin, yo le puedo bailar, cocinar, que lo haga bien, eso sí, ninguna de las cosas anteriores, pero bueno, a lo mejor la hacemos. Usted sabe que sigue a perder todo en este momento Gillo con todo lo que metió. Se imagina. O sea, no, lo que sí le voy a recordar a la gente es que siga las redes sociales de mi querido amigo Eric Zumbao, porque para el mes del Día del Padre, llamarlo de esa manera, pues va a estar haciendo unos talleres buenísimos, ¿verdad, Eric? Sí, es que quería hacer como algo para una actividad para el Día del Padre, o sea, dar curso de cocina de pizzas el sábado antes del Día del Padre y el próximo, el mismo día lo voy a hacer de parrilla. Me encantó. Me encantó. Si no, diga, usted se puede llevar, Erickcito, al toca, a un curso de parrilla. A papi le encantaría. A papi le encantaría. O al que le gusta hacer pizza, tal vez con los hay más chiquilines que les encanta la pizza. Y además le voy a decir una cosa, mi papá y don Marvin se juntan y pa' qué, ¿verdad, don Marvin? Mi papá y usted se juntan y pa' qué. Ah, sí. Pa' qué. No, aquí estoy hablando con la parrilladita. No, 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 vea. Parece que sí sabe, parece que sí sabe. Yo, parecía que sí, verá, para no regar nada, pero bueno. Hay un par de toquecillos medio artesanales. Pero bueno, así nos estamos despidiendo el día de hoy. Pérez, pérez, pérez. Ah, bueno, bueno, Erick, Erick, Erick. Erick, en este minutito, entonces, Erick, en este minutito. Hablen, 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 me soy yo rayo. Bueno, vieras que huele muy rico, tengo que decirles. El albahaca le vino a sumar un olorcito. Ya me imagino el sabor. Ay, Erick. Y así con esa tomita lindísima nos vamos despidiendo, agradeciendo su compañía. Mañana tienen una cita a las 5 y 25 con el mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! ¡Chao! 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 ¡Chao!